Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, perdón chicos por un vídeo tan cortito pero como prometí iba a hacer vídeos de anuncios de información importante de este juego y esta es una información importante, algo que además me afecta muchísimo a mí porque yo soy de España y deciros que el PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile está oficialmente, ya está en la Play Store ya podemos descargarlo, ya no necesitamos descargarnos la APK desde otra aplicación ya lo tenemos chicos, ya podemos descargarnos esta aplicación desde Play Store sencillamente era para informaros de esto, para todos los españoles que me seguís en este canal pues que sepáis que ya podéis ir directamente y empezar a jugar a este juego yo como os digo ya lo estoy instalando, hoy seguramente aparte de todos los vídeos que he subido hoy volveré a subir otro gameplay y a lo mejor, incluso a lo mejor algún directo, no lo sé, ya lo veremos pero bueno, en cualquier caso como veis estoy a tope en Youtube con todas las noticias, con todas las novedades así que nada, un fuerte like, un comentario aquí abajo si ya lo tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!